Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Nadie sabe más de tu alma y evolución que tus propios guías espirituales. ¿Quieres saber sobre ellos y cómo pueden ayudarte? Yo te lo voy a contar. Bienvenida a Alma de Connie, yo soy Constanza Sepúlveda, canalizadora de mensajes de luz, maestra de registros akásicos y educadora de conciencia espiritual. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos de Alma de Connie. En los capítulos anteriores vimos varios temas sobre misión y propósito de vida y te expliqué por qué no te aconsejo saberlos. Tú eres libre de elegir lo que quieras, yo te voy a apoyar siempre en lo que tú quieras consultar, pero ya te di los argumentos y ya sabes que dejo en ti la responsabilidad de lo que puede causarte saber esa información. Si no viste los videos sobre propósito y misión de vida parte 1 y 2, te va a hacer súper bien revisarlos. Para entender más sobre lo que te aconsejo o no te aconsejo preguntar a tus guías espirituales, te voy a explicar muy brevemente quiénes son, qué es lo que hacen y por qué no sirve tanto recurrir a ellos. Seguramente te vas a sorprender. Tus guías espirituales son seres que no son físicos, solamente son energéticos y tienen conciencia propia, al igual que tú. Y ustedes se pusieron de acuerdo antes de encarnar para que colaboren en el camino de tu alma. Tus guías te ayudan a ti, nadie más. Nadie tiene los mismos guías que tú. Hay otros seres que son para la humanidad, pero los guías espirituales son personales. Ellos te ayudan y orientan tu vida. Y pueden actuar en mayor o menor medida dependiendo de qué tan dispuesta estés tú a poder recibir su colaboración. Ellos se ocupan de que tú puedas avanzar en la evolución de tu alma y cómo, moviendo las piezas del ajedrez de tu vida hacia las misiones y propósitos que acordaron para tu propia alma. Sobre la cantidad, no es que sean siempre los mismos. A lo largo de tu vida puedes ir teniendo más o menos, pero todo va a depender de lo que vas necesitando en las distintas etapas de tu vida. Ellos son puro amor y pura luz, solamente causan una sensación exquisita y se comunican por transmisión energética de distintas formas, que ya dependen de la persona canal que recibe sus mensajes. Pero se pueden comunicar con los humanos directamente a través de telepatía, clarividencia, claria audiencia o, entre otras, varias otras capacidades perceptivas y con energéticas. O también se pueden comunicar indirectamente a través de los sueños o señales durante el día y otras formas más, pero esas son como las más comunes para que puedas identificar en ti. Por si acaso, en una sesión tú no experimentas nada extraño, solamente haces preguntas y yo te voy contando las respuestas que ellos van diciendo, desde lo que veo, siento, escucho, etc. Y puedes con ellos ver asuntos sobre tu alma principalmente, porque apoyarte en tu propia evolución es como si fuera su propia misión. Entonces, algunos asuntos muy hermosos que puedes abordar con ellos podrían ser sobre la sanación de las relaciones familiares, por ejemplo, o sobre tu propia sanación, pero sin diagnósticos, no son médicos y por ningún motivo esto puede acercarse a una consulta médica humana profesional. Me refiero a una sanación de tus propias heridas internas, heridas de infancia, heridas que puedes tener incluso en vidas pasadas. Y ojo, porque ese tema es súper típico. De hecho, sale en la mayoría de las consultas porque recuerda que tienes solamente un alma que va cambiando de cuerpo en cuerpo en cada una de las vidas. Y aquí todas las experiencias pasadas van quedando registradas en el alma y afectan a tu vida actual. Eso lo hablamos en un video anterior. Entonces, los asuntos de tus vidas pasadas también puedes abordarlos con tus guías espirituales. El foco de tus guías, como te decía, apunta hacia la evolución de tu alma. Por lo tanto, asuntos sobre tu trabajo o sobre tu pareja y cualquier otro tema de mayor o menor importancia para ti, siempre van a ir enfocados en lo que te va a entregar mayores y probablemente mejores experiencias evolutivas, pero evolutivas. Varias veces he escuchado que a los guías les hacen algunos tipos de preguntas como ¿Me quedo con Pepito? ¿Me quedo con Juanito? ¿Me quedo en este trabajo? ¿Me cambio de trabajo? Preguntas que van en función de lo que me harían feliz, como ¿Cómo estoy mejor en mi zona de confort? Pero pon atención, tienes que tener claro que si los guías te sugieren cambiar de trabajo, no significa necesariamente que ahí es donde vas a recibir más dinero, más felicidad. Vamos a aclarar que esto es lo que quiere saber una persona desde el ego y desde las necesidades humanas. No es lo que necesita saber el alma para su propia evolución. El ego no está mal, pero es otra parte, se aborda desde otra parte. Hacerles preguntas así es como si estuviésemos hablando en distintos idiomas, porque serían dos frecuencias energéticas que no se están entendiendo en su comunicación. La comunicación de ellos proviene desde el amor incondicional y te habla el alma y la otra está proveniendo desde lo terrenal y te habla lo humano. Entonces tienes que enfocarte bien. Los guías espirituales no son humanos y no hablan así como nosotros ni se relacionan como estamos acostumbrados a hacerlo los humanos. Entonces si lo que necesitas tú es una mejor toma de decisiones en el mundo más humano, quizás necesitas una psicóloga. Y en todo caso, si es que decides eso, te voy a aconsejar psicología transpersonal. Tengo muy buenos contactos por si los necesitas. Pero ahora, si es que buscas respuestas que realmente vayan enfocadas hacia tu evolución. Preguntas que ya sabes que ningún otro ser humano te podría responder. Si tienes una sensación de que hay alguna razón por la cual te pasan ciertas cosas específicas o varias sincronías o cosas que ya son como extrañas. O te das cuenta de que en los sueños te está tratando de llegar y llegar y llegar alguna información. Si sientes que a tu alrededor recibe señales de algo. Entonces pregúntale a tus guías. Pregúntales porque son ellos los que están ahí tratando, insistiendo en tu vida de distintas formas. Tratando, tratando de decirte algo en pro a tu propia evolución. Y si tú no pones la atención suficiente, si no sabes interpretar o si no tienes tus capacidades psicoenergéticas activas, entonces consulta desde los registros acápticos con alguna persona que tenga esas capacidades despiertas. Por si quieres saberlas, ya la expliqué en un capítulo anterior y ahí vas a poder aprender más de qué se tratan, cuáles son las capacidades que tú misma tienes y las puedes trabajar. Entonces, en resumen, tus guías espirituales son personales, únicos para ti y parte de su propia misión evolutiva es acompañarte y orientar tu propia evolución del alma. Son los que más, 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 más saben de ti y de tu camino. Vibran en el amor incondicional y te van a poder ayudar más, mientras más dispuesta estés tú a poder recibir su ayuda para poder mejorar tu vida. Puedes acudir a los registros acápticos para recibir la información que tienen para ti y si tú quieres una atención privada puedes contactarme. Recuerda las distintas formas en las que te pueden o no ayudar y como siempre te digo, abre tu mente y tu corazón. Recuerda que conmigo también puedes recibir mensajes del alma de tus hijos o si necesitas asesoría y acompañamiento espiritual y energético o educarte en estas áreas, podemos conversar y lo vamos viendo para poder ayudarte directamente a ti. La información está en www.almadeconi.com y puedes buscarme en redes sociales como Almadeconi. Si te gustó el vídeo, guárdalo para que lo puedas recordar después y te invito a compartirlo y a mostrarme tu cariño con un corazón. Puedes revivir este capítulo y todos los demás por todas las plataformas del centro. Así que un abrazo de alma a alma. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz del Maule.